Pues ya estamos aquí eligiendo equipos otra vez, la Liga Galáctica, como no, los mismos equipos de antes Segundo partido de este reto, vamos a llamarlo reto, porque si, no es, para mi es un reto Y vamos a ver si podemos repetir resultados, bueno resultados no, sino el 4-2 no me refiero al resultado final Victoria, lo dudo mucho, creo que no va a ser difícil una segunda vez, hemos hecho cambios ahí, vuelve a jugar Mangalá Entra Joao Pereira, la verdad es que antes teníamos a Piqué mal, ahora Sergio Ramos es el que está mal Y bueno, vamos a poner a Radelín de titular también, porque Ronaldo estaba chumbo Bueno, pues vamos a ver como tiene él el equipo, tiene puesto pues a Eto'o, a Ronaldo, a Dos Santos, a Boateng Bueno, un equipazo, tiene solamente a Siri Gumal, bueno aquí le estoy preguntando, o sea me está preguntando Que tal con Rodely, que si es bueno que ni es normal, es que no lo conoce nadie Pero a mi me salen cosas, es lo que le he dicho y me dice que es lo importante Bueno, vamos a jugar a ver que pasa Bueno, pues ya va a empezar el partido, otra vez Slainer Wolves contra Rayo Vallecano Ya sabéis que siempre estoy abierto a retos, pero tienen que ser dentro de un horario que O sea que tanto vosotros como yo podamos Muchas veces pues gente yo que sé de Chile o de Argentina, pues me ha dicho de jugar y tal Pero claro, la diferencia para mi muchas veces es muy complicado Yo intento tener un horario bastante fijo, no me intento desorganizar y bueno eso al final pues La verdad es que limita, ayuda pero limita, atención jugada ahí, yo metí, claro queríamos meter pero no llega Sí, porque al final si yo que sé, llevas una vida de mucho trabajo, de mucha historia o de lo que sea O de salir mucho o de trasnochar y tal, al final eso te trastoca, te toca mucho la vida la verdad En fin, ¿qué coño estoy hablando? ¿Qué cojones? Bueno, vamos al partido, atención Valero Buena jugada, Mangala El tiro, teníamos que tirar aunque se fuese con Mangala La rechaza Piqué Se ha quedado pie al partido Bueno, ya está, no ha pasado nada Yo tenía miedo ya, digo, a ver si se cancela Y se nos jode aquí el invento Venga, ahí Rodelin que no llega a robar el balón Otra vez el balón para Piqué La saca el largo para Dos Santos Hasta buscando ahí el desmarque Pero con Isco hemos estado muy atentos y hemos cortado la jugada Lo ponemos un poquito arriesgado para Perea Lo devuelvemos a Piqué Ahí hemos hecho un poco de malabares Vamos a asegurar ahora la salida de la pelota Desmarque de Benzema Valón largo La corta y la defensa La saca perfectamente Bueno, para Ronaldo, atención ahí jugadita, tiene jugadita por la banda No sé si es fuera de juego Sí, efectivamente ha tardado un poquito más de la cuenta Y al final ha sido fuera de juego No era mala la idea Porque claro, ahí ya se iba perfectamente Vamos a ver Balón para Piqué Tenemos espacio Mangalá La cambiamos para Clichy Mal pase para Valero Que venía a ofrecerse a la zona corta Pero no lo suficientemente rápido Y yo tenía que haberlo visto Tenía que haberlo sabido Que no podíamos poner el balón ahí Benzema La tocamos para Joveti Tranquilamente para Joopereira Que entra por el centro No conseguimos tirar el desmarque Atención a ver si Rodelin En el tiro Y el primero Bueno Bueno, ahí está Rodelin cumpliendo con su trabajo Buscando el hueco perfectamente Se ha posicionado Y ha empalmado un balón Que ha sido precioso Buena ahí Buena, buena, buena Vale, no llegaba nadie Aún así Después del gol Mantener la presión Siempre va muy bien Llegamos ahí con Joveti Perfectamente Vamos a ponerse la Isco No hay nadie que entre por ahí Se la ponemos a Benzema Atención que podemos devolverse la Isco El centro era bueno La deja pasar No la deje pasar No la No puede utilizar ese jugador O sea No se cambiaba El cursor Vamos Vamos Mangalá Mangalá perfectamente Balón para De Gea Y la tenemos que sacar por alto Está claro Tranquilamente para Isco Rodelin aguantando muy bien Benzema El balón Otra vez para Rodelin Podemos tener otro gol más Vamos a ver si lo puedo cruzar Madre mía Pero como se ha tirado así el portero O sea Melodas tirada hacia atrás Y la saca Pero en la línea Prácticamente Vamos a ver Vamos a darle el efecto al revés A ver si conseguimos llegar Llega Joveti La pica La saca Mangalá Atención ahí La ha sacado bajo palos Perfecto ahí Podríamos haber marcado ya alguno más Qué pena No sé si vamos a empezar a echar de menos estas Estas oportunidades falladas dentro de poco Ya veremos Ya veremos De momento Mi rival está agazapado Esperando su oportunidad Estoy manteniendo bien la posesión Pero claro No puede durar para siempre Alguna va a tener Venga Mangalá atención ahí Yo creo que fuera de juego Si Muy avanzado ahí Estaba Cristiano Ronaldo Muy muy fuera de juego Yo creo que quizá No iba El balón no iba ahí Estaría buscando otro jugador Pero claro Al estar también La posición avanzada de Ronaldo La pelota Ahí es donde tenía que ir Que no es donde uno quiere Vamos Balón ahí para Joveti No llega Rechace Se lo lleva Benzema Nos damos la vuelta Balón para Joveti Ahí está jugando perfectamente Rodelin El tiro Bueno Qué intención ahí Cómo iba a votar Y en el bote La ha atrapado Ziriglu Bueno La ha despejado Cubrimos el pase Con Xavi Consigue sacar para Mangalá Pero El rechace Sale Finalmente A los pies de Aludia Ra Que le pone el balón en largo Pero va a llegar Joveti Pereira Qué haces Qué haces desgraciado Que ha sido un rechace Cógela con la mano Hostia Madre mía Ahí está Llevariendo santos Momentos de Malos Momentos de presión De mi rival La puede colgar Y llega Mangalá Perfectamente Madre mía Estábamos ahí expuestos A lo que hiciese No llegaba para nada Venga Rodelin Muy bien ahí Está atrapado ahí Mi Isco Mi media punta No conseguimos sacar el balón Con claridad Atención Boateng Que se lleva la pelota No llega Clichy tampoco Y finalmente Le molestamos Para que llegue De Gea A tiempo El balón ahí No es muy bueno Conseguimos salvar Momentáneamente Pero al final Se lleva un botel Le robamos la pelota Llego Pereira La saca para Isco No sé Cómo lo veréis vosotros Pero yo de momento Estoy disfrutando Como un enano Con estos partidos Y no es porque Ahora mismo En este también Vaya ganando Que no es lo importante Lo importante es Cómo se termina Atención Ronaldo Aquí la puede Detener La pica Madre mía Señor Qué golazo Cómo la pone Y finalmente El empate A uno Fijaos lo que os iba diciendo O sea No es cuestión De De resultados Estoy disfrutando Futbolísticamente ¿Vale? Voy a decirle algo Voy a decirle Es que el gol Ha sido Vaya sombrerito Es que sí Me lo ha puesto Pero Con todas Las letras Sombrerito Que te cagas Vamos para allá Vamos a ver Si conseguimos Un gol Rapidito Ahí no No veía La línea De pase Y yo mismo Me he cortocircuitado Dilo bien Hombre Ahí está Balón Para Dos Santos La saca Momentáneamente Porque al final Se le lleva a Mangalá Rodelin No veo bien La jugada ahí Yo estaba bien cubierto Mangalá no consigue Llevarse el balón Ahora sí Rodelin Atención que podemos marcar Demasiado Demasiado Colocación Demasiada historia Para hacer esa Porquería de disparo La verdad es que ha aguantado Pero que muy bien Con Sirigu Y al final Eso es lo que ha hecho Que Rodelin No consiguiese Bueno no No ha conseguido Una opción de disparo Buena La verdad es que el tiro Ha sido un poco mierda Vamos a sacar el largo A la cabeza de Jovetti La toca Para Isco Vale Bien ahí Más de que bien sacan El balón los dos La verdad es que se ayudan Uno a otro Y se saca el balón Perfectamente De hecho tener Un jugón Al lado de otro Ayuda muchísimo Uno con características Diferentes al otro Claro Ahí a ver si podemos Conseguir un No No Digo a ver si le hago Uno más Y me voy por el fondo Que es donde yo quería ir Balón largo Venga piqué Se me frena piqué Pero eso que Que cojones Atención ahí Vale llega de Gea No se que le ha pasado piqué Se ha frenado completamente No No salía la barra De De potencia Yo quería que fuese Con la barra A darle Y se ha frenado completamente No se que ha pasado Podríamos haber Bueno Podríamos hablar Del 1-2 Ahí vemos Ha hecho un tiro Y ha marcado La verdad es que No ha podido hacer más Pero vamos Lo que ha hecho Lo ha hecho super bien Porque empate a uno Un tiro Un gol Si Pues mira 100% de efectividad Ya quisiera yo Que he hecho 8 tiros 5 a puerta Creo Y he metido un gol Mucho trabajo Para tan poca recompensa Eso sí La verdad es que ha sido Un gol bastante bonito Es que Ronaldo Ahí no Vamos Te la pone Donde quiera el tío A ver si Va a intentar mejorar En esta segunda parte Le deseo toda la suerte Del mundo Yo voy a intentar Mejorar también Porque claro Tanto tiro Tanta historia Para no marcar Estoy haciendo tiros De fogueo O que Te cuida la segunda Dice Que tío Que crack Empezamos la segunda parte Va a sacar el rayo Dentro del campo Vamos a ver Va a intentar la jugada rápida Ahí está Balón para de todo Vamos a ver Llega Pique Bueno vale bien Llega Pique perfectamente Ayudando a De Gea Madre mía Madre mía que fallo Estas son las cosas Que más me gustan Esto Esto no puede ser No puede ser No puedo cometer Este tipo de fallos A estas alturas Y sigo Y sigo poniendo la pelota Y es que Tarda tres horas En sacarle el balón No la pone por arriba La tiene que poner por abajo No Claro Bueno la verdad es que Ahí he estado muy atento Y he aprovechado Lo que tenía que aprovechar Que es un fallo Garrafal mío Pero descomunal Balón para Klichy Nos salimos bien Vamos a ver si podemos empatar Lo antes posible Voy a cubrir Las zonas avanzadas de pase La línea de pase avanzada Vamos ahí La saca No quiero dejar en línea de pase Atención Robamos con Benzema No me la llevo claramente Final recupera Sergio Ramos Otra vez Ahí con Disco Balón Podemos ponerla por encima Llega muy bien La presión Ahí no me deja sacarla Vamos Balón para Ronaldo No es fuera de juego Vamos a ver si Uy va Nos tiramos perfectamente Vaya robo En el último momento Balón para Disco Benzema No salimos bien ahí La jugada estaba muy bien Cubierta por Mangalá Bueno la banda para Dos Santos Ve perfectamente de todo Va a intentar Ponérsela a Ronaldo A ver si podemos llegar con Piqué Perfectamente A ver si salimos De manera clara Rodelin No Mal pase ahí Estamos ahora jugando muy mal La presión es buena Y estamos sacando la pelota Pues bueno Eligiendo los pases incorrectos Que es muy importante A la velocidad que juego yo Si falla Selecciona ahí Balón Bueno un balón para Valero Va a llegar Siriu Si Joder y eso que está mal Y eso que está Con la Con la moral La motivación Si la moral baja Vamos No llegamos ahí La presión Ni falta Pues yo que sé Amarilla Madre mía Pero si Pero vamos a ver Vamos a ver Exagerado Por favor Si ya era El último suspiro Del deslizado De la entrada O sea tampoco Madre mía Vamos Vamos Otra vez La cagada Menos mal Que Uy Pensaba que le iba a parar De Gea Y al final se ha ido fuera Madre mía Pero Pero Que Pecinado estoy En 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 Cagarla Sí De verdad Estoy diciendo ahí Que vaya cagada De pase Y él ha estado atento La verdad Es que Y no ha venido El tercero de él Pues de milagro Porque se le ha ido Vamos a hacer cambios aquí Ponemos a Ronaldo Yo creo que es hora De meter artillería Aunque no esté fino Del todo Pero bueno No sé Tengo que confiar En Su Magnífica técnica Y En todo lo que Puede hacer La verdad es que Él tiene el equipo muy bien Ha sacado a Güero No sé Vamos allá Vamos a jugar Vamos a ver Dónde podemos poner el balón Ahí no me parece mal Vamos a ponérsela Por alto Llega Klichy La tocamos La tocamos Madre mía Hoy O sea En este partido No estoy haciendo las cosas bien Y se nota Vamos Ahí va El rechace Pues podía no Podía no haber sido fuera de juego Pero claro Ya el pase lo invalida Y No es que el rechace Luego no No Es que ya el pase Del pase venía invalidado Suerte para mí Vamos a colocar el balón Ahí Línea avanzada Solo Llega Benzema Lo ponemos a balón A Pereira Por encima Para Benzema Vamos a ver si podemos Frenarnos En segunda instancia La ponemos Jovetik Vamos Vamos Ronaldo No Llega Pereira No conseguimos Atrapar la pelota La saca bastante bien Ha tirado el desmarque Pero desde un jugador atrás Y al final Muere la jugada En los pies De Mangala Creo que es No conseguimos sacar el balón Atención Ojito Porque la contra puede venirse Estamos ahí desestructurados Llega Xavi Alonso Para solventar la papeleta Madre mía Que lento estoy ahí Dos santos Dos santos La pone Y llegamos muy bien al cruce Hemos cubierto muy bien La línea de pase Y hemos esperado A que llegase La ayuda de los compañeros Tengo que sacar la pelota Como sea Finalmente llega Aludia Ra Que abre a la banda Para Mangala y Mangala Jugando tranquilamente Está ahora él Controlando los tempos Me tiene jodido Vamos a ver si consigo robar Balón para Benzema Al centro para Isco Puede ser la jugada buena No Por ahí no Me he equivocado completamente He visto Quería hacer otra cosa Vamos Vamos Benzema Nada La saca Mangala Para Woteng Rápido para Giovanni Dos Santos Se adelanta la posición Puede haber desmarque ahí Está Agüero también corriendo Vamos a ver si llega a Mangala Rechace Le puede favorecer Madre mía Madre mía Se lleva la pelota Vaya para donde De Gea Tiro hacia abajo De Agüero Y llega De Gea Con una velocidad Vamos Es que no me lo explico La velocidad que ha tenido ahí Para revolverse Y Y despejar la pelota Va a cambiar otra vez El lanzador Para que Ronaldo Sea el que remate Y bueno Lo de siempre Vamos a intentar cortar La trayectoria de la pelota Llega Piqué perfectamente La atrapa Ronaldo Pido el desmarque Por el centro No lo veo claro Es un pase demasiado largo No va a tener éxito Ahora sí Clichino llega Qué pena Porque la teníamos ahí Vamos a ver si cubro bien La línea de pase Si conseguimos robar Nada La cambia todo Para Cuele Mangala Que está jugando La tela izquierda Saca para Boateng Mangala Agüero Vamos a ver Ahí está A ver si podemos salir Minuto 75 Hay tiempo Buen desmarque de Benzema Mangala también lo ha visto Vamos Que se lo ha visto Parece que ha predecido El futuro La verdad Vamos allá Desmarque Me lo ha tirado Por el otro lado Por Agüero Llegamos con Piqué Y robamos Vamos Vamos La presión ahí Va a llegar Benzema Balón para Isco Tenemos que salir Sin arriesgar Muy mal balón Va a llegar Giovanni Dos Santos Robo otra vez Con Xavi Alonso Agüero Ronaldo Se me queda Se me queda atrás Cristiano Ronaldo En vez de desmarcarse Hacia adelante Da unos pasitos Hacia atrás Y me ha jodido La jugada Malas elecciones Ahora mismo De todo El entramado De movimientos Y de pases Sumado A la buena presión Y tal Ahí está el robo Fijaos ahí La presión Dos hombres Cortando totalmente La opción de pase Madre mía Vaya pie Que ha sacado ahí Para cortar la jugada Balón para Benzema A ver si nos podemos Dar la vuelta No No ha habido línea De pase clara Iba a colocársela Hacia adelante Pero no Ahí está No llega balón Al Jovetik La saca para Giovanni Dos Santos Isco no llega Está solo Piqué Para cubrir ahí Bien ahí Salimos tranquilamente Buen red Bueno Ahí Isco Qué clase Se la ponemos A Jovetik Este para Benzema Bueno Vaya falta Tactica ahí Para cortar la jugada Ponemos a Klichy Jo Pereira Xavi Alonso Buena jugada Ah Me freno ahí Se choca Se cruza con el Con el otro Con el defensor Y Y se ha frenado la jugada Pero me iba bastante bien Aunque yo creo que Sirigu Sirigu llegaba De todas maneras Me doy la vuelta Con Isco No le pongo bien El balón a Jovetik Minuto 80 Madre mía Cómo hemos podido pasar Tanto tiempo Sin llegar a tirar Es que no he tirado Apenas Qué habré hecho En esta segunda parte Un par de tiros Madre mía Atención Ahí que la tiene Salimos con Klichy Decepcionante Segunda parte La verdad Con los fallos Incluidos y todo Ahí está Nos salimos Dos minutos Cumplidos ya Del descuento La ponemos larga Jovetik la baja Me cruzo fatal Llega Sergio Ramos Me he equivocado Completamente de movimiento Es que me he equivocado De todo en este partido Final Uno, dos Pues una victoria Para cada uno No está nada mal el reto Fijaos Ocho tiros Cinco puertas No he hecho ningún tiro En esta segunda parte Y la he hecho unos cuantos más La verdad es que Él ha mejorado mucho más Me ha comido terreno En la posición del balón Que es muy importante Sirigu El nombre del partido Totalmente de acuerdo Porque la primera parte Me la ha parado Me la ha parado todo Ya sé que no eran grandes tiros Pero me los ha parado En fin Muy buenos partidos He disfrutado muchísimo La verdad es que Cara y cruz He tenido un muy buen partido Y un partido Muy buena primera parte Y una segunda parte horrorosa Y con esto Ya he perdido Fijaos como es Jugar contra Alguien del nivel De Tao Tao SVK Han sido muy buenos partidos A pesar de que estaba Él desentrenado Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!